Yo, ¿tú? No me siento tan solo. La canción es en castellano, para que lo entienda todo el mundo, como dice el socio de los españoles. Se llama George Best y es una crítica básicamente a gente como Cristiano Ronaldo o a personas hipotéticas. Lleva team en avión. Tengo un Jaguar y un Rolls Royce. Soy un crack, soy el mejor. Desde la tilla hasta un reloj y charas veces porque lo hablo yo. Algunos me critican, figura en mí, Porque me forro pateando un varón Mientras se los frían en sus empleos Y los chicos y chicas quieren ser como yo Quiero ser como George F.F.F. Como Cristian que es su mano Me borracho con estilo Y creo en el coche del trajetón Mato dos, me gato tres Y ganamos el mundial No hay colegio que se resista A mi equipo de selección Y ha llegado el momento de retirarme Y ser comentarista en la televisión Creo haber ganado lo suficiente Y una calle en mi pueblo sería un grandísimo honor Marco dos, marco dos Y me equipo es el cantón Marco dos y marco tres Y ganamos el mundial Sonriu, sonriu de esas mesur Un momento para saltar Sonriu, sonriu de esas mesur Y la mentira de arriba Marco dos y marco dos Y mi equipo es el cantón Marco dos y marco tres Y ganamos el mundial Y mucha paz Aplausos Aplausos